Colgado ese, pero está como si hubiera sido atrapado por una... Perdón. Mira, colgado y se mueve. Pero es como si lo hubiera cogido una telaraña. Está en un hilito. El hilo ese hace bien. ¿Pero él lo hace o él lo fabrica? Él mismo lo hace. Bájalo y muestra. Tratemos de grabarlo bien. Impresionante. Este sí es urticante. Que lo toque, va a sentir. Increíble. Bueno.